El proyecto, al haber agentes tanto del mundo educativo como del mundo empresarial, va a permitir poner en contacto estas dos realidades que necesariamente tienen que trabajar unidos para crear esos perfiles que van a ser demandados y que son ya demandados en el mundo del trabajo. Por nuestra condición de organización empresarial, lo que participaremos fundamentalmente es en el contraste entre ese mundo académico y el empresarial y nos encargaremos que lo que se diseñe sea útil y responda a las demandas de las empresas que, como decíamos antes, tienen mucho interés en poder desarrollar el intraemprendimiento y que sus propios trabajadores sean generadores de nuevas líneas de negocio, de innovación y de cambio dentro de las empresas. Si dentro de una empresa, una vez trabajado el intraemprendimiento, se desarrolla un proyecto que tiene posibilidades de crecimiento, eso también puede dar lugar a nuevos puestos de trabajo. Entonces, indudablemente, hay un valor en la disminución del desempleo juvenil desarrollando las habilidades emprendedoras. ¡Gracias!